El Señor les continúe bendiciendo, porque como dice la escritura, ustedes están más bendecidos que eso no pueden estar, porque dice la palabra que nos bendijo Él con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Qué hermosa palabra, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ir a la escritura y entonces vamos a estar compartiendo una palabra en Ecclesiastes capítulo 3, versículo 1 al 15. Voy a ir leyendo. Todo tiene su tiempo, diga conmigo todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida Y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya Y Dios restaura lo que pasó Amén Entonces la palabra nos enseña, voy a ser puntual Que todo tiene su tiempo Que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo Y que hay un propósito en todo lo que sucede debajo del sol También nos enseña que Dios puso el sentido de eternidad en el corazón de los hombres Para que pudiéramos entonces fijar nuestra mirada en lo eterno, no en lo temporal ¿Por qué? Porque jamás las cosas temporales podrán satisfacer aquel sentido de eternidad que puso Dios en nuestro corazón Que solo se dé satisfecho cuando Él lo llena todo en todos Acabamos de leer hace un momento, ¿verdad? Que solamente en Cristo estamos completos ¿Amén? Entonces El asunto en cuestión es si estamos entendiendo el tiempo en el que vivimos Y si estamos sincronizados con el tiempo de Dios Si con algo podemos estar de acuerdo todos es que Este tiempo que nos ha tocado vivir Ha sido un tiempo inédito Nunca antes vivido es lo que quiere decir, ¿verdad que sí? Cosas que nunca sucedieron antes han sucedido en este tiempo ¿Qué nos ha tocado vivir a nosotros? Cosas inesperadas Que dan un sentido de incertidumbre Porque si usted era una persona planificada Como éramos nosotros, mi esposo y yo Muy planificados, muy estructurados Una de las cosas que vino a derribarse en este tiempo, ¿verdad? Decíamos tiempo de edificar, tiempo de derribar Este es un tiempo de que muchas cosas han sido derribadas Mi esposo hace un, en el primer servicio estaba hablando de De cómo Dios ha ido quitando esas estructuras ¿Verdad? Que parecían ser un cimiento en nuestra vida Algo que estaba totalmente arraigado en nosotros Y si algo estaba arraigado en mí, en mi esposo Era que éramos personas muy estructuradas, muy planificadas Todo tenía que estar a tiempo, todo tenía que estar en su lugar Y teníamos un orden para todo Y nada nos podía agarrar por sorpresa Pero de repente este año esas cosas cambiaron No hay manera de que pudiéramos planificar ni prever Las cosas que están sucediendo Entonces, todo esto sucede con un propósito No sin razón Ese sentido de propósito es lo que nos permite a nosotros Entender los tiempos y los procesos de Dios Entonces, de allí que es importante que estemos sincronizados Con el tiempo de Dios Vemos que en este tiempo Muchos han pasado por situaciones muy difíciles Un tiempo difícil, un tiempo duro Y usted me dirá, pastor, usted me está describiendo el agua Y yo me estoy muriendo ahogado ¿Verdad? Hay tantas cosas que hemos vivido y que compartimos Algunas sí, otras no Para algunos de este tiempo ha representado La pérdida de un ser querido, por ejemplo El distanciamiento en la familia La agonía de sufrir una enfermedad Esa odiosa enfermedad que estaba de moda ¿Verdad? En su propio cuerpo La soledad El aislamiento La falta de recursos La pérdida del trabajo La pérdida de un amigo cercano Tantas cosas ¿Verdad? Que no pudiéramos enumerarlas Porque el proceso es personal ¿Cuántos saben que la cruz está hecha a la medida? Yo creo que la cruz como el ataúd está hecha a la medida Por eso cada quien debe llevar su cruz ¿Verdad que sí? Porque Dios tiene un propósito con todo lo que permite en nuestras vidas Todo lo que tenemos que vivir tiene una razón y tiene un porqué El tema es que a veces no estamos sincronizados con Dios No entendemos su mente, no entendemos su pensamiento No lo conocemos a Él Y difícilmente podemos sincronizarnos con el tiempo de Dios Aunque la palabra dice que Dios lo hizo todo perfecto en su tiempo Todo lo hizo hermoso, dice hermoso en su tiempo ¿Verdad? No en cuanto a la estética, sino en cuanto a la perfección A que no le falta nada, que tiene un propósito, una razón de ser Entonces en la medida que nosotros entramos en esa sincronía con el espíritu Es cuando podemos empezar a entender el pensamiento de Dios Y que es lo que realmente Él quiere lograr en nosotros A través de estas cosas que para nosotros no tienen sentido Que son inesperadas, que son incomprensibles Pero una vez que entramos en sincronía con Dios Empezamos a entender la razón de todas las cosas Entonces es interesante darnos cuenta, ¿verdad? De que el mundo como lo conocíamos ¿Verdad? Ya tiene muy poco de lo que era Y muchos dicen que es muy difícil que vuelva a ser lo que era antes ¿Verdad? Es decir, que no solamente el tiempo presente es incierto Sino que el futuro luce aún más desesperanzador Entonces dirá, wow, que panorama tan oscuro ¿Verdad que sí? Es difícil tratar de ver la luz en medio de todo esto Solo diré que este último año han pasado tantas cosas Que muchos están confundidos y sin saber qué hacer ¿Verdad? No solamente frente a las circunstancias actuales Sino más aún con respecto al futuro Pero fíjense algo Estos tiempos ya fueron anunciados en las escrituras ¿Sabían eso? No solamente estos tiempos sino los que están por venir Y han sido anunciados en las escrituras Fíjense que en Juan 16 el Señor Jesús les dice a sus discípulos Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo Lo dice en el versículo 1 Más adelante dice más Os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora Os acordéis que ya os lo había dicho Eso es el versículo 4 Y termina ese capítulo en el verso 33 diciendo Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Y viene el antídoto Dice pero confiad Porque yo he vencido el mundo Que tremendo ¿Verdad que sí? Entonces Para que no tengáis tropiezo ¿Cuál es la razón de que estas cosas fueron anunciadas? Número uno Para que no tropecemos con lo que estamos viviendo Muchos hermanos lamentablemente Creyentes Esos hijos de Dios ¿Verdad? Que tienen la vida de Dios en ellos Con ese potencial de plenitud de la Deidad ¿Verdad? Porque si Cristo está en nosotros Y en él habita la plenitud de la Deidad Pues ese es el potencial de la vida Que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros ¿Verdad? Sin embargo Estamos como muriendo de sed junto a la fuente Angustiados Desesperados Tropezamos con cada proceso que nos toca vivir Con las cosas que oímos Con las cosas que escuchamos Con las cosas que tenemos que vivir Tropezamos Y dice la palabra ¿Verdad? Para que no tengáis tropiezo Para que cuando llegue la hora Es decir Que la hora va a llegar La hora llegó Y llegarán otras cosas que ya están previstas ¿Verdad que sí? No debería tomarnos por sorpresa Hay una escritura que dice que en esos últimos tiempos ¿Verdad? Muchos estarán casándose, dándose en casamiento ¿Verdad? Comiendo, bebiendo Como que no era tiempo ni de casarse Ni de darse en casamiento ¿Verdad? Ni de comprar Ni beber Ni vender Porque era un tiempo En que debíamos estar esperando La venida del Señor En el contexto de esa escritura ¿Verdad que sí? Y dice que aquellos van a ser sorprendidos Como cuando un ladrón Los sorprende en la noche Pero que nosotros Debemos estar apercibidos de todas estas cosas Es decir Entendidos en los tiempos que nos toca vivir Por eso es que el Señor Jesús Nos dijo todas estas cosas Y las escrituras una y otra vez Nos están hablando De las cosas Que tenemos que vivir Y las que están por venir ¿Verdad? Para que no tengamos tropiezo Para que cuando llegue la hora Que va a llegar ¿Verdad? No nos agarre de sorpresa Y para que en el Señor En esos tiempos Tengamos paz ¿Cómo fue que Él nos dio la paz? Dijo Mi paz los dejo Mi paz los doy No como el mundo la da ¿Cómo la da el mundo? Cuando tengo El dinero en el bolsillo En el banco ¿Verdad? Cuando tengo salud Cuando tengo la familia reunida Cuando todo está tranquilo Cuando tengo mi casa segura Ese tipo de seguridad Es la que nos da Esa pseudo paz Que da el mundo Pero el Señor dice Que en medio de la aflicción Nosotros tenemos paz ¿Verdad que sí? Porque el primeramente Nos advierte Y nos dice En el mundo Ustedes van a tener aflicción Y Él rogó al Padre Y dijo No te ruego Que los quites del mundo Yo te pido Es que los guardes del mal Entonces Estamos En un mundo Ciertamente hostil Que cada vez Se vuelve Como más inhóspito Más aún para nosotros Que somos extranjeros ¿Usted sabía eso? Que usted no pertenece al mundo Así como el Señor No pertenece al mundo Dice El mundo los aborrece Porque a mí Primeramente me aborreció Ustedes no son del mundo Así como yo tampoco Soy del mundo Es decir Que nosotros somos Extranjeros Peregrinos En este lugar Ya por ahí Tenemos una desventaja ¿Verdad? De que no estamos Cómodos En medio del mundo Y aún así El Señor dice En el mundo Ustedes Ustedes van a tener Aflicción Pero confíen Porque yo he vencido Al mundo Y estas cosas Les digo Para que en mí Tengan paz Entonces Muchos creyentes Han tropezado Han perdido la paz ¿Por qué? Porque han olvidado La palabra Las palabras de Jesús ¿Verdad? Estos tiempos difíciles Ya han sido anunciados Y bien podrían compararse Entonces con un tiempo De sequía ¿Qué es lo que caracteriza La sequía? Cuando no hay cosecha Hay escasez ¿Verdad que sí? De alimentos De todas las provisiones De todas las cosas Y vemos que la escritura Usa Hace uso De muchas analogías Cuando trata De enseñarnos Alguna verdad Aún Jesús Hablaba con parábolas Tratando De ser más Didáctico En sus enseñanzas ¿Verdad? Y en las escrituras Cuando se habla Del hombre A menudo Se lo compara Con los árboles ¿Ha oído eso? ¿Verdad? Por ejemplo Fíjese algo El Salmo 1 Dice Que el hombre Que teme a Dios Es como un árbol Plantado Junto a corrientes De agua Mientras que Los malos Son como La paja Que la arrebata El viento Fíjese Un árbol Plantado Es una estructura Que tiene raíces Que está firme Que está afianzado Y cuando habla De las corrientes De las aguas Habla de que está fuerte Está nutrido Que no le falta nada ¿Verdad? Que le permite crecer Extenderse Así es como Se habla del justo En las escrituras Mientras que Cuando se habla Del malo Se habla de Una paja Un tamo Que arrebata El viento Es decir No tiene raíz Está seco Está sin vida Y cualquier cosa El viento Se la lleva ¿Qué dice Jeremías Respecto a esto? En la misma analogía Dice Jeremías 7 8 Que el varón Que confía en Jehová Será como el árbol Plantado Junto a las aguas Que junto a la corriente Echará sus raíces Y no verá Cuando viene El calor Sino que Su hoja Estará verde Y en el año De sequía En esa hora Que ya fue anunciada ¿Verdad? No se fatigará Ni dejará De dar fruto Sin embargo Unos versículos antes Jeremías 17 Mismo Nos contrasta La condición De aquel Cuya confianza Está en el hombre Bien sea en sí mismo ¿Verdad? O en otro Ser de carne y hueso ¿Verdad? Y dice De aquel Cuya confianza Está en el hombre Y su corazón Se aparta de Jehová Dice la versión Nueva Biblia viva Es como si fuera Solo un raquítico Arbusto del desierto Sin esperanza Para el futuro Solo a duras penas Sobreviviendo En la planicie Salitrosa De un inhóspito Desierto La prosperidad La abandonó Para siempre ¿Qué cosa no? Solamente escuchando Esa palabra Uno como hace Empieza a asociar Cosas Cierto Usted empieza A pensar Y a decir Wow El deseo de Dios Para cada uno De sus hijos Es que seamos Como esos árboles Fortalecidos Que no ven Cuando viene el calor Que en la hora De la sequía Están vigorosos Y verdes Ese es el deseo Del Señor Bendiciones Conchita 94 años Plantada Junto a corrientes De aguas Que das tu fruto A su tiempo Tu hoja No cae Y todo lo que haces Prospera Aleluya La palabra dice ¿Verdad? Que aún en la vejez Estarán vigorosos Y verdes Para contar Que Jehová Que es nuestra esperanza ¿Verdad? Él vive Y eso es muestra De aquello Es el deseo De Dios Para sus hijos ¿Verdad? Que cumplamos Nuestros años En plenitud De vida Porque estamos Fortalecidos En el Señor ¿Verdad? Pero fíjese Lo que dice Del malo Dice Es como Un raquítico Arbusto Del desierto Sin esperanza Para el futuro Pero lo tremendo Es que Hay muchos hijos De Dios Que están En esa condición Como si no tuvieran Esperanza Para el futuro Fíjese Algo Mi esposo Decía En el servicio Pasado Me dio Tanta alegría Empezar Con gozo La adoración Cantando La victoria De Cristo Eso es algo Poderoso Porque el que Sabe ¿Verdad? En quien Está Y quien Está en Él No puede Vivir De otra Manera Hay una Anécdota Que habla De Del reformador Martín Lutero Y de su Esposa Dicen Que Que él Tenía Una situación Un problema No lo Especifican Bien En esa En esa Anécdota Pero dicen Que el hombre Estaba Abatido Estaba Muy Muy Abatido Como sin Esperanza Dice Que su Esposa Se vistió De luto Se vistió De negro Totalmente Y el hombre Cuando la ve Llegar así Le dice Y tú ¿Por qué Estás Vestida De luto? Es que tú Actúas Como si Tu Dios Estuviera Muerto Que tremendo Es eso A veces Decimos Que tenemos Un Dios Vivo ¿Verdad? Y que Porque Él vive Nosotros Vivimos Y que Él es Vencedor Y que Él es Victorioso Pero vivimos Como si Él estuviera Muerto Sin esperanza Cuando tenemos Una esperanza Viva Cristo Es nuestra Esperanza La única Esperanza De gloria Es Cristo Si ponemos Nuestra Confianza Nuestra Fe En algo Temporal En algo Que no Que no Es eterno En algo Que no Es Él Pues vamos A ver Que No tenemos Siquiera Esperanza Y vivimos Como Aquel ¿Sabe? Aquel Arbusco Raquítico Dice Que está En el Desierto Apenas Sobreviviendo Sin Siquiera Tener Esperanza Para el Futuro Entonces Esta no Puede ser La descripción De la vida De un Hijo De Dios ¿Está De acuerdo Conmigo? Pero Lamentablemente Vemos que Hay muchos Que están Sin esperanza Lamentablemente Se escucha Aún De gente Que se ha Quitado La vida Estando En el Evangelio No digo En Cristo No estoy Segura De eso Pero Sabemos Que son Creyentes ¿Verdad? Y que han Llegado A un grado De desesperación Tal Sin esperanza Alguna Que han Llegado A quitarse La vida Y entonces Más bien Como que Su condición Se corresponde Con esta Descripción Que estamos Dando La segunda Y no la Primera Y eso Es lo triste ¿Por qué? Porque el deseo De Dios Es que nosotros Estemos vigorosos Y verdes ¿Verdad? Entonces hemos admitido Que son tiempos duros Para todos Como nunca antes A nivel global Los problemas Se multiplican Se multiplican Se magnifican Y pareciera Que no hay salida No obstante Hoy yo lo que quiero Hermano Es hablarte De una verdad Gloriosa Que sé Que va a Vivar tu corazón Que va a Aumentar tu fe Y le va a dar Un asidero firme Porque solamente En la palabra De Dios Podemos estar Fundamentados Y firmes ¿Amén? Entonces fíjate Cuál es la realidad Del Hijo de Dios Isaías 61 1 al 3 Por ejemplo Nos anuncia Las maravillosas nuevas Que nuestro Salvador Proclamó En la sinagoga Diciendo El Espíritu del Señor Todopoderoso Está sobre mí Porque me eligió Para traer Buenas noticias A los pobres Para consolar A los afligidos Y para anunciarles A los prisioneros Que pronto Van a quedar En libertad El Señor Me ha enviado A decir A los que lloran Que ha llegado Para ellos La hora De la compasión De Dios Y el día De su ira Contra los enemigos De ellos A todos Los que guardan Luto en Israel Les dará Belleza En vez de cenizas Júbilo En vez de llanto Y alabanza En vez de abatimiento Porque para gloria De Dios Oiga esto Él mismo Los ha plantado Como vigorosos Y esbeltos Robles Mire que hermoso Él mismo Los ha plantado ¿Dónde los ha plantado Dios? Jeremías 17 Dice que fueron Plantados A las orillas De un río El salmo 1 Dice que Junto a las corrientes De las aguas Pero veamos Cómo evoluciona Esta preciosa verdad Porque no se queda así Vamos a ver Juan 15 Y ahí vemos Cómo el Señor Nos dice ¿Verdad? Que ya no solamente Estamos plantados Junto a la corriente De un río Sino que Él dice Que hemos sido Injertados en Él Qué cosa tan hermosa Mire cómo esta verdad Va evolucionando En la Escritura Y ya no solamente Somos esos justos Plantados Junto a las corrientes Ahora estamos En Cristo Qué cosa tan maravillosa ¿Verdad que sí? Entonces en Juan 15 Vemos al Señor Diciendo Yo soy la vid Y ustedes son Los pámpanos No son arbolitos Sembrados allí Al lado mío No, no Ustedes están En mí Y yo estoy En ustedes Entonces En la medida Que vemos Cómo esta preciosa Verdad se desarrolla En la Escritura Nos damos cuenta De que No es posible No es posible Que un hijo de Dios Esté muriéndose De sed Junto a la fuente Qué tremendo Es esto ¿Verdad? Por eso es que hablábamos De la importancia De conocer la palabra De saberla Porque una vez Que la conocemos Que la sabemos La fe viene Por el oír Esa palabra Por meditar En esa palabra Y es la fe La que te permite Experimentar Todo lo que esta palabra Nos está diciendo Amén Entonces fíjese algo ¿Dónde nos ha plantado Dios? Primera de Corintios 1.30 En la versión Dios ha hablado Y nos dice Pero Dios mismo Y esto es lo hermoso Y aquí estoy enfatizando Lo mismo que enfatice Hace un momento En Isaías decía Que Él era el que había plantado ¿Verdad? Los justos de Israel Junto a las corrientes De las aguas ¿Sí? Él mismo los había plantado Con sus propias manos Y por lo tanto Lo que Él siembra Nadie lo puede desarraigar Eso es lo que implica ¿Verdad? Esa verdad Ese énfasis En que Él mismo nos ha plantado Pero entonces en Primera de Corintios 1.30 La versión Dios habla hoy Nos dice Pero Dios mismo Los ha unido a ustedes Con Cristo Jesús Y ha hecho también Que Cristo Sea nuestra sabiduría Nuestra justicia Nuestra santificación Y nuestra liberación Y nuestra liberación Dios ha sembrado la tierra Con la semilla más valiosa Del universo Él sembró la tierra Con la vida de su hijo ¿Verdad que sí? Él es el grano de trigo Que cayó a tierra Para no quedar solo Sino para llevar Mucho fruto para Dios Y nosotros somos Ese fruto Que ha dado a luz Esa vida Que fue sembrada En la tierra Por Dios ¿Verdad? Pero si Él mismo Nos sembró Fíjese Él sabía que nosotros Íbamos a estar En un ambiente hostil Porque nosotros Le comunico Le entere Si usted es celestial ¿Cuánto dicen amén? Usted nació de arriba Usted es uno con Cristo Usted es un ser celestial Usted no es terrenal Usted está viviendo aquí Con un propósito Usted tiene una razón De estar en este mundo Usted es la luz del mundo Usted es la sal de la tierra Él lo dejó aquí Para que usted continuara Con esa obra Que Él había empezado ¿Entiende? Nosotros como iglesia Estamos extendiendo Los brazos de Dios Para arropar al mundo Realmente ese es Nuestro propósito aquí Pero nosotros No somos de aquí Jesús lo dijo Una y otra vez Entonces siendo celestiales Nosotros ¿Verdad? Y vamos a experimentar En este mundo Una hostilidad ¿Verdad? Que atentaría Contra nuestra propia vida Del espíritu De allí que Dios Nos sembró Con sus propias manos Y nos puso En Cristo Ya no nos colocó Al lado Nos puso En Cristo Por eso es que No hay frase Más hermosa ¿Verdad? Ni verdad Más poderosa Quizás En la escritura En la escritura Que esta que nos dice Que estamos en Cristo Y que Dios mismo Nos colocó allí Porque por nosotros mismos Era imposible Que eso sucediera Pero Dios lo hizo Y ahora estando en Cristo ¿Verdad? Como decía mi esposo En el pasado servicio Somos nuevas criaturas Y bueno Todas las cosas Pues son hechas nuevas Así que Dios nos planta En Cristo Y cuál es su propósito Que nosotros Podamos resistir Los embates De la vida Entonces Estamos en Cristo Injertados En Él Y somos uno Con Él Y sabe Pues que tenemos Que pasar Por muchas situaciones Fíjense que Los científicos Han descubierto Últimamente Que los árboles En sequía No mueren Solo de sed Sino que mueren De hambre también Pareciera ser ¿Verdad? Que en esos tiempos Difíciles No pueden sintetizar Los nutrientes Que ellos necesitan Para poder Mantenerse vivos Es decir Que no mueren Solamente de sed Que parece ser Lo obvio Sino que también Mueren de hambre ¿No? Y entonces Se me viene La palabra Que dice Yo soy El pan de vida El que a mí viene ¿Qué dice la palabra? Nunca Diga conmigo Nunca Nunca tendrá hambre Y el que en mí cree ¿Qué pasa con el que cree en él? No tendrá sed Jamás ¿Qué cosa tan hermosa? Ni hambre Ni sed Porque usted está en Cristo Él es la fuente En él habita Toda la plenitud de Dios No hay nada Que nos pueda faltar Si estamos en Cristo Entonces Estar en Cristo Es lo más maravilloso Maravillosa verdad La de Juan 15 Donde el Señor Va más allá Aún que Jeremías Y nos dice Ya no están solamente Plantados junto a la corriente El que cree en mí Como dice la escritura ¿Qué dice? De su interior Correrán Ríos de agua viva Y cantábamos hace un momento ¿Verdad? Que es como un movimiento de gloria Que empieza como una pequeña corriente Que termina siendo un océano Poderoso ¿Verdad que sí? Está hablando de esas corrientes De agua viva Que fluirán de nuestro interior Cuando se habla del río de vidas Se está hablando del espíritu En la palabra ¿Verdad? Del espíritu santo Y cuando el espíritu santo Vino a habitar En usted y en mí ¿Verdad? Entonces esa fuente Que salta para vida eterna Está habitando dentro de nosotros De allí que buscar la respuesta A las situaciones A las angustias A las tribulaciones Afuera Es el mayor error Que cometemos los hijos de Dios Porque es en tu interior Donde está La provisión que Dios tiene para ti Allí no tendrás hambre No tendrás sed Ni necesidad De ninguna otra cosa Porque estás completo en Cristo Y la realidad tuya Es que estás en Cristo ¿Amén? ¡Amén! ¡Aleluya! Mire algo tan precioso El apóstol Pablo Por ejemplo Nos testifica Como uno que está injertado en Cristo Enfrenta los tiempos difíciles Hay un ejemplo de eso En la escritura Muchos Pero escogí este Porque particularmente A mí me impacta Y me toca mucho Esta palabra Es un testimonio fiel De cómo Un árbol Plantado en Cristo ¿Verdad? No al lado de Cristo Plantado en Cristo Donde fluyen Esas fuentes De agua viva ¿Verdad? Puede enfrentar Los momentos difíciles Dice la palabra Estamos atribulados en todo O sea Tenemos muchos problemas Pero hay una diferencia No estamos angustiados ¿Está viendo? Atribulados en todo Mas no angustiados Dice En apuros Mas no desesperados Perseguidos Mas no desamparados Derribados Pero no destruidos Aquí hay dos verdades implícitas Número uno En el mundo Definitivamente Vamos a tener aflicción ¿Verdad? Vamos a estar perseguidos Vamos a tener aflicciones Vamos a tener apuros Nos vamos a ver En situaciones apremiantes ¿Verdad? Pero la segunda verdad Es que hay una gran diferencia Entre nosotros Y el resto del mundo Que está padeciendo Las mismas cosas Y es que usted está en Cristo Y Cristo está en usted Y aunque no lo vemos todavía Usted es la gran cosa Si es la gran cosa del universo Créanme Esa es la respuesta A todas nuestras necesidades La respuesta de Dios A toda necesidad del hombre Está encerrada en Cristo Fuera de Cristo No hay nada Que nosotros podamos necesitar No hay nada más Que Dios pueda hacer por nosotros Aparte de habernos entregado A su Hijo Por completo Así que La vida eterna Consiste En que nosotros Conozcamos Lo conozcamos a Él Conozcamos al que lo envió Y cuando lo conocemos a Él Entendemos todas estas verdades preciosas ¿Verdad? Que enriquecen nuestra vida Que nos fortalecen Que nos levantan ¿Verdad? En medio de situaciones Y hacen la diferencia Entre nosotros Y el resto del mundo Amén Entonces Vea como Un hijo de Dios Uno que está plantado Verdaderamente Puede Enfrentar las mismas cosas Mire la versión Dios habla hoy Dice Aunque llenos de problemas No estamos sin salida Fiel es Dios Dice la palabra ¿Verdad? Que no os dejará Ser tentados Más allá De lo que podéis Resistir Sino que juntamente Con la prueba ¿Qué viene? La salida Y esta verdad Esta promesa Está fundamentada En la fidelidad De Dios Ni más ni menos Si podemos confiar En algo Es en que Dios Es fiel Y aquí Se nos habla De que en virtud De la fidelidad De Dios No vamos a tener Pruebas sin salida Sino que cada vez Que enfrentemos Una situación Aunque estemos llenos De problemas No vamos a estar Sin salida De allí que La oración De repente No es Señor Quítame este problema Sino muéstrame La salida Porque Él la tiene Él ya tiene La salida Necesitamos ver La salida ¿Y cuándo la vemos? Cuando entramos En comunión Con lo que está Dentro de nosotros Con el que vive Dentro de nosotros Pero entonces Lo que menos Hacemos es eso Buscamos ayuda Aquí Corremos allá Y entonces Ponemos nuestra confianza En el hombre En nosotros mismos En nuestras capacidades Y olvidamos ¿Verdad? Que nuestra confianza Tiene que estar Plenamente puesta En Él Y donde tenemos Que correr Es hacia adentro ¿Dónde les dije Que estaban las fuentes De las aguas? En nuestro interior ¿Verdad? Porque allí habita Cristo Por el Espíritu Y allí es donde Encontramos La respuesta A estas cosas Entonces allí Va a encontrar La salida A su problema No es el pastor El que se lo va a decir Pastor mire Tengo este problema ¿Qué será lo que Dios Quiere que haga? Estamos aquí Para en principio Darte una guía Por la palabra Pero es en principio No podemos decirte Qué hacer Pero el que habita Dentro de ti Él es el que Te susurra al oído Él es el que Te habla Y te dice Mira Ni a derecha Ni a izquierda Este es el camino Por donde tienes Que seguir Lo dice la palabra Dice mira Yo te haré entender Y te enseñaré El camino Por donde tienes Que andar Y sobre ti Fijaré mis ojos ¿Ve? Pero tenemos que ir ¿A dónde? Adentro No afuera Lo menos que hacemos Es buscar a Dios En nuestro interior Lo buscamos Como que estuviera En el cielo Por allá lejos No, no Él no está ahí Está aquí Está adentro de nosotros Cercanito Tan cercano Como la palabra De tu boca ¿Verdad? Allí está el Señor Entonces La nueva traducción Viviente dice Por todos lados Nos presionan Las dificultades Pero no nos aplastan Estamos perplejos Pero no caemos En desesperación La traducción Lenguaje actual Dice aunque pasamos Por muchas dificultades No nos desanimamos Tenemos preocupaciones Pero no perdemos La calma Entonces vemos Que en realidad Esto es como una descripción De todo lo que nos toca vivir Y pareciera Decía yo al principio Que esto es inédito Que no se ha vivido antes Quizás En esto de que El COVID Y la cosa Pero Los apóstoles Tuvieron que enfrentar Muchos otros desafíos También Y quizás Más fuertes Que los que nosotros Vivimos en este tiempo Persecuciones Y todo esto Sin embargo En medio de todo esto La vida de Dios En ellos Les dio la capacidad De poder mantenerse de pie ¿Verdad que sí? Entonces Esta maravillosa verdad Nos lleva a la realidad De que No solo estamos en Cristo Sino que Él está en nosotros Y esa vida Que está en nosotros Es la que tiene La capacidad De sobreponerse A todas las cosas Y dificultades Que nos toca enfrentar Siempre y cuando estemos ¿Verdad? Sincronizados con Él Porque de otra manera Pues como decía Mi esposo en la mañana Cuando nos exprimen Lo que sale es la carne Y no sale Cristo Alguien dice que Cuando uno exprime Una naranja Lo que va a salir Es jugo de naranja ¿Verdad? Pero El deseo de Dios Es que cuando las cosas Nos expriman Nos apremien Nos presionen ¿Verdad? Podamos permitir Que la vida de Cristo Se manifieste Para que podamos ver La gloria de Dios Realmente Amén Entonces Tenemos la extraña idea De que a los hijos De Dios A los buenos Las cosas malas No deberían sucederles Yo recuerdo Hace muchos años Cuando enterramos A nuestra nieta Recién nacida Un compañero De trabajo De mi esposo Se acercó a mí No sé si Si tratando De consolarme ¿Verdad? Pero él me decía Yo no entiendo Por qué las cosas malas Les pasan a los buenos Yo lo pongo así Porque Sabemos que solo Hay uno bueno ¿Verdad? Que sí Solo Dios es bueno Y bueno Pareciera ser Que ese también Es el pensamiento De muchos hijos de Dios Que todavía no han entendido ¿Verdad? Que Dios al que ama Pues tiene que corregirlo Y tiene que enderezar Lo que está torcido En nuestra vida O sea Él no nos quiere cómodos ¿Verdad? Nos quiere transformados Cierto Ese es el propósito De Dios Que usted y yo Seamos transformados A la imagen De su hijo De su unigénito Para que él sea El primero Entre muchos hermanos Ese es el propósito Del que nos habla Romanos 8 Entonces En virtud de ese propósito Hay situaciones Que tenemos que vivir Que ya fueron anunciadas En las escrituras Pero como nuestra mente No ha sido renovada ¿Verdad? Todavía seguimos pensando ¿Verdad? Que generalmente Las cosas Los eventos Las situaciones difíciles O son un castigo De Dios Que viene Porque hice algo malo Porque no estoy llorando Porque no estoy ayunando Porque dejé de servir Porque no hice aquello Siempre con esa mentalidad ¿Verdad? De que es por obras Y no es por gracia Entonces Con esa mente No solamente Nos condenamos A nosotros mismos Sino a los demás Y no entendemos Lo más tremendo Es que no entendemos El propósito Por el cual Estamos viviendo Esas cosas ¿Por qué razón Dios nos permite Vivir esas cosas? Entonces Esa es una idea extraña ¿Por qué le digo extraña? Porque la escritura Es consistente Enseñándonos lo contrario Diciéndonos pues Empezando por el Señor Jesús Diciéndonos que no Que en realidad En el mundo Vamos a tener La aflicción Y si queremos seguirlo Pues nos manda A tomar una cruz ¿Entiendes? Se habla claramente De que no es una cosa Que está diseñada No es un parque De diversiones Realmente Es una Es una pista De entrenamiento Donde nosotros Somos preparados ¿Verdad? Somos transformados Y donde tenemos Que dejar Muchas cosas Que no vienen Con esta nueva vida Y a las que nos aferramos Y necesitamos ser Necesitamos Que esto sea Desarraigado De nosotros Para que entonces Venga el tiempo De plantar ¿Ve? Entonces hablamos De un tiempo De arrancar Y pareciera Que este tiempo Nos han sido arrancadas Algunas cosas ¿Verdad? Que sí Que eran muy queridas Para nosotros Pero quizá No nos dejaban avanzar Pero hay un tiempo De plantar Que viene después De arrancar Hay un tiempo De edificar Después de haber derribado Y ese es el trabajo Del Espíritu Santo En nuestras vidas Estar en Cristo No significa No tener sufrimientos De estar cómodo Como en una burbuja Donde nada nos pasa Sino que en realidad Tiene que ver Como le digo Con un proceso De transformación Jesús claramente Les dijo A sus discípulos ¿Verdad? Que tenían que esperar Estas cosas Para que no tropezaran El mismo Señor Es descrito por Isaías Como un varón De dolores Dice ¿Verdad? Experimentado En quebranto Es decir Que él siendo El unigénito De Dios Fue quebrantado Dice Dios Lo quiso quebrantar Y aunque Aunque era hijo Dice Por lo que padeció Él aprendió La obediencia Entonces Si en algo Él era experto Era en sufrimiento En dolor En padecer Para que él Fuera hoy Un Compasivo Y fiel Sumo sacerdote Que pudiera Comprendernos A nosotros Cuando pasamos Por tantas cosas Como nos toca vivir Como él lo ha anunciado Como que no es nada extraño Sino que más bien Nosotros tenemos que Buscarle el sentido A esto El propósito A esto No el por qué Sino el propósito El para No es por qué me pasa a mí Es para qué me está pasando Si tú lo permitiste En mi vida ¿Cuántos creen Que Dios es todopoderoso? Que él es soberano Que a él no se le escapa nada ¿Cuántos creen Que la mano del Padre Es más fuerte Que cualquiera? Y que nada Nos arrebatará De su mano ¿Usted lo cree? Pues de esa De esa creencia Debe desprenderse ¿Verdad? La conclusión De que cualquier cosa Que nos pase De alguna manera O de otra Dios lo ha permitido ¿Sí o no? Porque de lo contrario Significaría Que se le escapó una Entonces ya no es todopoderoso ¿Verdad? Ya no es omnipotente Eso empieza a minar Todo aquello Que acabamos de hablar ¿Verdad? Que es un cimiento Si usted está fundamentado En ese cimiento Entonces puede saber Que verdaderamente Aunque usted no entienda El propósito Lo que está viviendo Tiene propósito Y un propósito De bien Porque solamente Planes de bien Tiene Dios Para nosotros ¿Amén? El hecho Que no lo comprendamos No quiere decir ¿Verdad? Que no va a obrar Para bien La palabra Lo dice claramente Porque a los que Aman a Dios Dice Todas las cosas Diga conmigo Todas las cosas Incluido todo lo que Mencionamos al principio ¿Verdad? Ahí es donde se pone Así como medio difícil Cuando decimos ¿Cómo puede Ser para bien Que haya perdido Mi trabajo? ¿Cómo puede ser Que sea para bien Que me haya dado El COVID? ¿Cómo puede ser Que Estamos haciendo Las preguntas Equivocadas? Nuestra única Pregunta Debería ser ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito De todo esto? Muéstrame Dios El propósito De esto ¿Para qué? Para rendirme Más fácilmente Para alabarte En medio de la aflicción Para levantar Mis manos Cuando crea Que estoy derrotado Porque verdaderamente Yo sé ¿Verdad? Que tú lo que tienes Para mí son planes De bien Y no de mal Allí es donde La fe se fortalece Donde la fe Viene a ser genuina Donde ya no solamente Es un Una doctrina Sino que verdaderamente Viene a ser una vivencia Cuando nos damos cuenta De que en medio De las cosas Que no nos agradan Nosotros podemos ver El sentido Podemos ver La dirección Que Dios toma Con todo esto Entonces Lo que realmente Nos va a diferenciar Del resto De las personas Créame que no va a ser En ningún momento El hecho de que A usted no le va a pasar nada Porque usted es bueno Porque Dios está agradado Con usted Porque usted está en Cristo Y Él lo cubre Con su sangre preciosa Todo eso es cierto Pero también es cierto Que Dios permite ¿Verdad? Que pasemos por el valle De sombra de muerte ¿Verdad? Para que no temamos Mal alguno Para que podamos saber Que aún ahí En medio de la oscuridad Él está con nosotros ¿Ve? Que de otra manera No podríamos verlo Cuando estamos En los verdes prados Y en las aguas de reposo Pues claro que vemos Al buen pastor Pero cuando atravesamos Por el valle De la sombra de muerte Ahí es donde Él quiere enseñarnos Que también allí Él está con nosotros Y eso Créame que es un paso adelante Ese es un nivel De crecimiento Ese es un avance ¿Qué es lo que Dios Persigue realmente? Él lo que quiere Es edificarnos Transformarnos No vernos contentos Y cómodos Así como Lo que pasa es que Nosotros vemos al padre Como a veces somos Nosotros como padres ¿Verdad? Entonces hay algunos padres Que dicen no Es que yo no quiero Que él pase Ninguna necesidad Nada de lo que yo pasé Quiero que mi hijo Lo pase Fíjense todo lo que Implica eso ¿Verdad? Y de repente Lo que usted pasó Ha hecho de usted Lo que usted es ¿Ve? Pero nosotros queremos Creemos que el amor Se manifiesta En que nada lo toque Ni que la mosca Le vuele al niño Pero entonces Nos damos cuenta ¿Verdad? Que Dios no obra De esa manera Él dice En Hebreos 12 Creo que habla De la disciplina Del padre Y él dice Que al hijo Que ama Él lo corrige ¿Verdad? Y dice azota Todo aquel Que recibe por hijo Porque ¿Qué hijo es ese? Dice al que el padre No corrige No es un hijo Es un bastardo Es decir No me importa Pues lo que hagas Si cambias Si no cambias Si sigues en lo mismo Nosotros no dudamos En darle un teléfono En darle una tabla En darle lo que quiera Al niño Lo que él necesite O sea Con tal de verlo Contento y cómodo ¿Verdad que sí? Ese es nuestro Ese es nuestro objetivo Que ellos estén contentos Satisfechos Y cómodos Pero el objetivo De Dios es otro El propósito De Dios es otro El propósito De Dios es transformarnos A la imagen De su hijo Jesucristo Lo que se requiera Para ello Y le voy a decir Que no le tiembla La mano Alguien me decía Alguna vez Ay no Pero yo No creo Que Dios sea así Nos falta conocer Esa faceta Del padre Hemos visto La mano Que nos da Pero no vemos La mano Que nos corrige Y es la misma mano Es el mismo amor Del padre Y déjeme decirle Que en mi experiencia Como mamá A mí me costaba Más Corregir Que acariciar ¿Sabe? Como que implica Más esfuerzo Más Más dedicación Más entrega Porque tienes que Negarte a ti mismo O sea Yo Yo hubiera querido No tener que Corregirle A veces le dices Tú a tu hijo A mí me duele Más que a ti ¿Por qué? Porque implica Mucho más Un amor Más maduro Más entendido Porque está buscando Un propósito mayor Es así No solamente Ay no chico Dáselo Dáselo Para que no moleste Ay se quedó callado Ya no llora más Qué diferente Cuando tú dices Aunque te pares De cabeza Eso no te conviene Es tremendo Pero estos tiempos Difíciles Nos están llevando A conocer al padre En otra dimensión Una dimensión Más profunda Una dimensión Más íntima Más personal Porque si bien Disfrutamos De nuestra comunión Como hermanos ¿Verdad? Y esto tiene un lugar Muy especial En la adoración El que como cuerpo De Cristo Nos reunamos Para adorar Para compartir La palabra Para orar Y nos sentimos Motivados Y llenos Cuando estamos juntos ¿Verdad? Esto no puede sustituir Nuestra vida De comunión personal Con el padre Y muchas veces Ha ocupado El lugar Que debe tener Esa comunión personal Que tenemos con Dios ¿Por qué? Porque nos sentimos Satisfechos Porque cumplimos Y vinimos al servicio Pero eso no te permite Conocer a Dios Tú conoces a Dios En lo íntimo En lo personal En lo privado Así como usted No puede decir Que conoce a una persona En una fiesta ¿Verdad que no? Usted raramente puede Ay se lo presentaron Y pasó chévere Lo superficial Nada más ¿Cierto? Bueno cuando nos reunimos Esto es una fiesta Pero usted conoce a Dios En su casa En su tiempo de oración Y no solamente eso Déjeme decirle Que en mi experiencia En mi experiencia personal Donde más he conocido a Dios En los tratos Que Él ha tenido conmigo ¿Ve? Ahí es que yo he conocido A Dios de primera mano Y no que no me meta En otro cuento Porque yo sé Que eso es así Porque mis ojos Lo vieron Mis manos Lo tocaron ¿Ve? Él atravesó conmigo Ese desierto Y yo puedo decir Lo que pude experimentar De Él En esa vivencia personal Entonces así es como Conocemos a Dios A través de los tratos Que Él tiene con nosotros Y la gracia que Dios Nos da para poder ver Esa luz Que nos alumbra El entendimiento Y podemos ver El propósito Detrás de todas las cosas Entonces es importante Que en este tiempo Nosotros entendamos ¿Verdad? Que si estamos Sincronizados con Dios Con el tiempo de Dios ¿Verdad? Vamos a ver Como decía mi esposo Que este es un tiempo hermoso Porque sencillamente ¿Verdad? De alguna manera Esta es la voluntad de Dios Y yo sé que habrá Mucha gente que diga ¿Cómo? La voluntad de Dios Que haya esto Que se mueran los niños Que haya no sé qué Que no sé qué más Acabamos de leer ¿Verdad? Que todo Lo que Dios hizo Ya es Y a eso no se le añade Ni se le puede quitar Tampoco Hay un curso Que lleva a la humanidad Y hay un desenlace De todo esto No alcanzamos A entender todas las cosas Pero lo que sí sabemos De lo que sí sabemos Y lo que sí conocemos De Dios Es lo que debe ser Nuestro fundamento Recuerden al Señor Jesús Enseñando acerca De los cimientos Los dos fundamentos ¿Se acuerdan de eso? Decía ¿A quién compararía Al hombre que construye O edifica su casa Sobre la arena Como un necio Y al que sobre la roca Como uno prudente? Y fíjense que en esa parábola Vemos que no hay diferencia En cuanto a lo que tenían Que enfrentar ¿Verdad? Las dos edificaciones Tanto la una Como la otra Estaban sufriendo Estaban sufriendo los embates Del viento De la lluvia De los ríos Pero solamente una Prevaleció en pie ¿Verdad que sí? Es decir Que nosotros también Vamos a pasar hermano Así que deje de escandalizarse De que si al pastor Le pasó algo Que si al hijo Del pastor Le pasó No sé qué En el mundo Vamos a tener Aflicción Pero debemos Entender ¿Verdad? Que con él Somos más Que vencedores Que no hay manera De que nosotros Perdamos la ruta Porque dice la palabra Claramente Ve que por torpes Que seamos No nos vamos A extraviar del camino Porque resulta Que es la pericia De su pastoreo Lo que nos va a llevar A la meta Y si nosotros Podemos confiar en él Si podemos Echar nuestras raíces En él Estar firmemente Afianzados Miren Ni la vida Ni la muerte Ni hambre Ni escasez Ni espada Ni lo alto Ni lo profundo Ni ángeles Ni demonios Ni la muerte Nada Nos podrá separar Del amor de Dios Dice la palabra ¿Sí o no? ¿Y sabe por qué No nos puede separar? Porque somos uno Con él Ya ni siquiera Estamos al ladito Estamos en Cristo Y estar en Cristo Significa que somos Un espíritu con él Donde él está Nosotros estamos Por eso que Si él está sentado En lugares celestiales Nosotros estamos Sentados juntamente Con él ¿Ve? Y mi esposo Hablaba de algunas Verdades Que para él Constituyen Esos lugares De posicionamiento En la fe Donde él se afianza Y se arraiga Y dice No yo sé En quien he creído Y que él es fiel Para guardar Mi depósito Para aquel día ¿Entiendes? Entonces si en alguien Tenemos que confiar Es en él Si de algo Tenemos que estar seguros Es de su buen propósito Y su buen juicio Con nosotros ¿Verdad? Fíjese algo tremendo Y con esto voy a terminar Hablando de esto Todo lo que tenía Todo lo que tenía Todito Todo Familia Bienes Ganado Casa Salud Toda broma Y la palabra Dice Que eso es lo hermoso Job Job No atribuyó a Dios Despropósito Alguno Eso es lo tremendo Que nosotros Podamos entender Que no hay Despropósito Alguno En Dios Él es un Dios De propósito Si usted El rey Romanos 8 Usted va a entender Cuál es el propósito De Dios Para aquellos Que fueron llamados Que fueron predestinados Fueron llamados Fueron santificados ¿Verdad? Para ser glorificados Y usted va a ver Cuál es el Plan de Dios Con respecto a eso Cuál es el propósito Que tiene Dios Con todas las cosas Y a esa luz Entendemos algunas cosas Otras cosas No las entendemos Pero la clave Es la confianza Jesús decía ¿Verdad? Confiar Van a tener Aflicción Pero confiar Como que el antídoto Ante el temor La aflicción Las situaciones Que no entiendo Que no puedo entender No puedo describir No puedo comprender Es poder confiar En aquel Que tú ya conoces El que vive Dentro de ti Y el que te fortalece Cada día Para poder mantenerte De pie Aún en medio De las situaciones Más difíciles Amén Se póngase de pie Vamos a Vamos a orar Y a dar gracias A Dios Por su victoria ¿Cuántos saben Que en Cristo Somos más Que vencedores? No hay tribulación Angustia Desnudez Espada Muerte Ángeles Demonios Vida Muerte Nada nos puede separar Del amor de Dios Porque estamos en Él Somos uno con Él Y eso mismo Lo hizo Dios Amén Padre en el nombre de Jesús Te damos las gracias Por este tiempo Especial que nos ha tocado vivir Porque creemos Señor Que tu fidelidad Es el que nos da la salida En cada prueba Que tenemos que enfrentar Estamos agradecidos Porque sabemos Que tú nos colocaste en Cristo Y que esa unidad nuestra Es indisoluble Señor Que estamos unidos a Él Él en nosotros Nosotros en Él Y ni la vida Ni la muerte Podrán separarnos De su amor Te damos las gracias Señor Porque tú eres la fuente Que brota para vida eterna Junto a ti Dentro de ti No tenemos necesidad De nada Si tenemos sed Vamos a ti Bebemos Y tu palabra dice Que el que beba De esta agua No tendrá sed jamás En este tiempo de sequía Donde tantos corren Buscando agua Sabemos que tú eres Nuestra fuente Y que no hay forma De que nosotros Podamos perecer Ni de hambre Ni de sed Porque tú eres Nuestra fuente Señor Gracias porque En medio de la tribulación Y de la angustia Tú manifiestas Tu poder En nuestra vida Gracias porque Tú eres nuestro pastor Y nada nos falta Gracias porque El bien y la misericordia Nos guían y nos siguen Todos los días De nuestra vida Gracias Señor Porque aún en medio De nuestros enemigos Tú aderezas Mesa delante de nosotros Gracias Señor Porque tú eres Ese poderoso guerrero Que va delante de nosotros Abriendo camino Y aunque nuestros ojos No te vean Podemos saber Y tu espíritu Da testimonio A nuestro espíritu De que tú estás Con nosotros Y si tú con nosotros ¿Quién contra nosotros Señor? Gracias porque Que somos Como decía mi esposo Señor Una generación De campeones De vencedores Ninguno se quedará En la línea de meta Sino que todos Llegaremos Señor Al final del propósito Porque eres tú El que nos lleva De la mano Así que nos extendemos Señor Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Nos extendemos A la meta Del supremo llamamiento En Cristo Jesús Sabiendo que tú Eres fiel Señor Para cumplir lo que has Prometido Y para perfeccionar La obra que empezaste En cada uno De nosotros Gracias Dios Por tu vida abundante Gracias por el poder De tu resurrección Gracias por el Espíritu Santo Señor Gracias por tu herencia Gracias por tu herencia En los cielos Gracias por la herencia En la tierra Gracias Señor Por todas las cosas Maravillosas Que a diario Con las que a diario Tú nos sorprendes Gracias por la vida Gracias por la paz Gracias por el gozo Gracias Señor Por la familia Hermosa que tú Nos has dado Gracias Dios Porque en nosotros La fuente De agua viva Fluye Señor No solamente Para aliviar Nuestra sed Sino que también Podemos brindarle Agua viva A las personas Que están A nuestro alrededor Gracias Dios Por la abundancia De tu vida Gracias por la abundancia De tu paz Gracias Señor Por la luz De tu palabra Gracias amado mío Porque tú Nos atraes a ti Con lazos de amor Y aunque no entendemos Señor Y no vemos Tus lazos de amor Detrás de las situaciones Que tenemos que vivir Eres tú Señor Llamándonos al desierto Para ver lo que hay En nuestro corazón Para poder enamorarnos Para poder Señor Entrar en intimidad Con cada uno de nosotros Porque tú quieres Que tus hijos Te amen Señor Te amen Y te conozcan Que ese amor No sea algo Aprendido Por una doctrina O porque alguien Se lo dijo Sino que puedan Experimentar ese amor Profundo Señor Con esos detalles Tan tiernos Que tú tienes Para cada uno De nosotros Cosas que solamente Tú y yo sabemos Eres tan personal Eres tan privado Eres tan mío Dios Te rogamos Señor En esta hora Que nos podamos Mantener firmes En Cristo Señor Asidos de esa palabra De verdad Creyéndola Señor Para poder experimentarla Experimentar la abundancia De tu gracia El poder de tu amor La fidelidad La fidelidad De tu propósito Y que podamos Caminar seguros Confiados Satisfechos No teniendo nada Pero teniéndolo todo Porque si te tenemos A ti Lo tenemos todo Aleluya Y el pueblo de Dios Dice Aleluya El poder de tu amor El poder de tu amor El poder de tu amor El poder de tu amor